esto no se queda ahí esto se hincha y entonces yo creo que este programa está en este momento esto no se queda así esto se hincha porque tengo aquí la presencia de soy la luna que está con la voz tu hermana Alfonso Quiñones y Machado aquí con nosotros está Fernández también con nosotros está Irving al ver que está la voz arranquen ustedes arranquen ustedes arranquen ustedes primero tenemos que empezar con Quiñones para que nos hable de la oda a la cebolla de Neruda ustedes no la conocían no, Neruda le cantó hasta a cosas inconcebibles como se llama a la alcachofa tiene una oda a la alcachofa pero eso era practicado el tipo le dio por esa vaina así era que él practicaba él cogía una cosa en la casa y le hacía una poesía la oda es un canto es como una admiración claro es un canto mira la tallota no y al sofrito ajá no, no, no lo llegó a hacer pero le faltó poco al sofrito si le dio a la cebolla también que él le daba con eso mira yo creo que eso es parte de fue un acercamiento que él hizo a cosas triviales a la naturaleza cosas cotidianas y todo eso después eso fue después de el canto a Stalin y todas esas cosas que él hizo de Stalin a la cebolla para limpiarse el paladar wow que fino a mí me gusta Quiñones porque tú vas hablando con Quiñones y tú le vas diciendo sí, sí pero la mitad de lo que él dice tú tienes que buscarlo después que él se va después que él se va entonces que tú buscas pero por suerte se lo sabe no hay que sabérselo todo no ya pasamos el tapa todos los días se aprende algo nuevo y por supuesto aquí está Soy la Luna y está Ada que nos vienen a hablar del tour que tienen antes del de nosotros pero que ya está casi lleno de todo y además tenemos que hablar de lifting también y además yo tú sabes que a mí me gusta decir Angie Valentina yo te quiero pero te veo mucho entonces como soy la tengo mucho que no la veo tengo que decir que es Angie Valentina así que tú te llamas no Angie es porque es igualita mi hermana y Valentina es su segundo nombre que en el counter cometieron el error le decíselo delante de mí ya la manco Angie Valentina que belleza comencemos por el principio ¿cómo tú te quitas el recién? yo primero me lo desabrocho atrás y me lo quito y lo sacas y tú mueres igual efectivamente pues las cojas en mal ah no yo la hago así ¿cómo se debe hacer? ¿cómo se debe hacer? yo la hago así brasier como una blusa ¿cómo así? ella lo pone en la cama lo abrocha y se los se lo pone qué raro no, no, no se lo pone en la cama entra una mano entra la otra y lo va pero lo va a prender va madre ella es flaquita no, no es que nunca ha aprendido a ponerse es que ella nunca ha aprendido a ponerse no, porque para ponérselo uno lo voltea se lo pone tú sabes lo fácil no, no hay que voltear el síndrome del brasier tardío pero yo no puedo porque cuando tú lo usas brasier sí mi amor cuando yo hago la gorda yo me pongo brasier ¿cómo? cuando yo hago la cuando hago la la rampolla la rampolla yo me pongo brasier y entonces no, Alexandra si es plata pero Patricia sigue siendo gorda no, no, Alexandra entonces yo me pongo mi brasier y me lo pongo adelante como yo he visto que la mujer hace me lo pongo adelante pero lo mejor mira lo que pasa es pero lo mejor es no tenerlo ¿qué es lo mejor? no tenerlo que te lo quites no, no tenerlo dame pedir la cuenta mía para ir meter la talita le quedan dos tours pocas cosas hay mira pocas cosas hay tan tan liberadoras para una mujer como quizás un brasier sí o no usarlo pocas cosas hay tan liberadoras para una mujer y un blooming no, no tanto ¿por qué? porque el panty no aprieta el brasier aprieta el panty no aprieta ¿cómo va a ser? no, no, no el panty no aprieta y mucho menos ahora que yo quería crear los zapatos porque yo tenía un amigo que él tenía muchos problemas entonces él compraba los zapatos yo tenía un amigo que él tenía muchos problemas entonces él era nueve y él compraba los zapatos ocho porque el único momento feliz en el día de él era cuando se quitaba los zapatos pero que eso me acuerdo de esa reflexión de Zoila a la bicicleta de canasto ¿cómo? el canasto no dobla no el canasto 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 no ¿y qué tiene que ver? ¿son lo entendido mucho? no, que eso mismo ¿cómo que tú dices? que pocas cosas hay tan liberadoras para nosotras como quitar ah, pues mira si yo sé eso lo quito antes para liberarlas no es que nos quiten el brasier ah, ok que se lo quiten ustedes tengo que tener cuidado con lo que digo porque está en zona zona minada no, me genera una pendejada en estos días alguien me dijo que yo hace tiempo dejé de ser referente yo no me tengo que ser referente de mis dos hijas además nadie exacto yo no me tengo que ser referente de mis dos hijas y soy un excelente referente de mis dos muchachas yo no soy referente de esta generación soy la en esta generación el brasier se puso de moda como blusa lo puso Madonna sí lo puso Madonna cuando sacó cuando sacó los conos pero en esta generación es que se puso de moda ¿cómo así? sí a ver yo para mí la primera vez que yo vi una mujer con un brasier en la calle así Selena también algo le pasó Selena también porque tú ves siempre puedes decir brasier no no que no es común pero que no es el brasier como tal el brasier fue una una pieza digamos secreta de las generaciones sí lo fue todavía lo es lo era no no ya no ya no hay unos que se llaman bralets sobre todo mi amor cuando tú te pagas 850 dólares por uno ¿cuánto? ¿cuánto? mira hay unos pero yo doy mil dólares por un brasier y ando enseñándoselo a todo el mundo pero no eres tú pero pues y eres tú que lo da bueno peor con más razón 850 dólares cuesta un brasier de la perla de Victoria no Victoria la perla 850 dólares la perla porque Victoria ah pues yo me quedé en Victoria Victoria ya yo perdí ah que la perla es tu boca así Irving ¿y en qué año? yo voy por el cóndito todavía no no tú también todavía continúa ah Victoria está bien todavía Victoria está bien lo que pasa es que la perla es otra historia pero Irving mejor es no tenerlo claro cuando tú sales cuando tú te quitas cuando tú llegas del trabajo después de este reguero de tapones después de este reguero de tapones a las que tiene un marido el marido preguntando cuando tú llegas a los hijos diciendo mami me falta no sé qué cosa para la tarea a qué hora es que tú vienes la muchacha que trabaja en la casa dice doña que es lo que se va a cocinar doña que es lo que va a cenar doña se acabó no sé qué cosa cuando tú llegas a tu casa a lo único que tú aspiras es a decirle a la familia déjeme quitarme el brasier que yo resuelvo déjeme dos minutos es como que quitarte el brasier es quitarte el día eso es eso es quitarse el brasier quitarse el brasier para la mujer es como sentarse en el reclinable para el hombre que es lo único que es de él en la casa o sea la casa puede tener de todo lo único que le pertenece a él que se respete es un sillón reclinable que él compró lo supera a nosotras quitarnos el brasier lo supera lo supera pero por mucho pero por mucho o sea es que señores ahorita tú y yo acuerden que yo soy muy literal ahorita comienzo yo a ver mujeres que la siento estresada y me coge con querer quitar el brasier oh oh pero que dinámica ahorita pero es para liberar que dinámica no es que la liberación la liberación no es que te lo quiten ah es tú quitarse todo lo contrario cuando te quitan el brasier tú te estresas porque tú no sabes lo que va a pasar exacto cuando te quitan el brasier tú te estresas porque depende porque si tú sabes lo que va a pasar también claro ven acá y qué es lo que te pasa vale vale mira eso la indromuria lírica mira Valentina exporto la indromuria lírica valentina eso es el caso es que nosotras nos vamos a Colombia a quitarnos el brasier en Colombia ay que rico ahí va a liberar todo esto todo esto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.